Hola mi hermano, mi hermana, que bendiciones poder estar juntos otra vez clamando a Dios en estos 40 días de oración, de ayuno y de renovación personal. ¡Qué privilegio unirnos a cientos de miles de hombres y mujeres que están intercediendo para que Dios intervenga en la Argentina! ¡Qué bendición de parte de Dios es esto! Unirnos como una sola iglesia, clamar a Dios, porque creemos que Argentina necesita la intervención de Dios. Y estamos aquí con nuestro libro devocional, hoy es el tercer día de este tiempo de clamor a Dios. El tema de hoy es padres presentes que ofrecen valía. Y qué bueno es entender, en primer lugar, que nuestro ADN es de hijos. Tenemos un Padre, un Padre celestial, que nos perdonó, que nos salvó, que nos pensó desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, dice la palabra de Dios. Y Él nos pensó como hijos y nos salvó como hijos, de lo contrario, su justicia nos hubiera condenado. Por eso el ADN de hijos es más importante que cualquier otro título que podamos tener. Y es importante que tengamos este concepto claro. No somos lo que aparentamos ser, sino somos lo que Dios decidió que seamos, sus hijos. Él los adoptó y nos hizo ser parte del privilegio, como dice la Biblia, de ser llamados hijos de Dios. Yo celebro esa paternidad de Dios sobre mi vida, que no es por mis méritos, yo me puedo equivocar, lo hago habitualmente, pero mi Padre me ama por encima de todas las cosas y Él tiene un plan de bendición para su Hijo. Ese soy yo y esa sos vos, o ese sos vos que estás mirando este devocional. Y en el contexto que el devocional habla de este día, habla de padres en sentido humano, que tenemos hijos, que tenemos el privilegio de haber criado hijos. ¿Qué importante, qué trascendente es entender nuestro rol como papás? La necesidad que tenemos de darle a nuestros hijos el valor que se merecen. Dice el salmista que nuestros hijos son herencia de Dios, y es verdad. Y tal como herencia de Dios, como don de Dios, debemos cuidarlos, como cuidamos los dones de Dios, como cuidamos cada cosa que recibimos por dádiva de Dios. Pero esta es la más importante y es la prioritaria. Tenemos que entender que las materias de esta carrera son correlativas. De nada sirve aprobar en el ministerio, tener un gran ministerio, tener una gran trayectoria, tener un gran testimonio público, si acaso primero no soy aprobado en la relación de padre con mis hijos. El Señor dice en su palabra que el que no sabe gobernar su casa no puede gobernar la casa de Dios, por lo tanto es prioritario. Va primero esa, la aprobación en esa materia, la primera. La iglesia de nuestra casa es la iglesia más difícil, con las ovecas más difíciles, pero donde Dios nos prueba. Y con respecto a la relación con nuestros hijos, es importante entender que tenemos que no solamente darles, y mucho menos dar por sentado, sino mostrarles visiblemente nuestro amor de padres. A veces no tenemos verdadera noción de lo que significa una palabra de valor para nuestros hijos, una palabra de afecto, de cariño, de valorización. Una palabra dicha por un papá, por una mamá, a sus hijos, tiene un sentido especial para ellos, de tal magnitud que les será escudo para cualquier crítica, para cualquier palabra de maldición que reciban fuera de su casa. A veces no tenemos noción de eso, de lo que significa la muestra de amor válida, visible, de sostenimiento a nuestros hijos, lo que puede significar en el resto de sus vidas. Un hijo que no recibe el amor del padre, el amor práctico, visible del padre, es un muchacho que crece inseguro, tendrá inseguridades a veces por el resto de su vida, y las llevará encima de sí a la hora que le toque a él ser padre. Una persona que recibe valor cuando es pequeño, que recibe el cariño de sus papás, las muestras de afectos, los dichos de bendición, esa persona crece con seguridad. Es lo que pasa, como decía antes, con nuestra identidad de hijos de Dios. Lo que nos sostiene, lo que nos fortalece en las batallas, en las luchas, es saber que yo soy el hijo del padre bueno y del padre todopoderoso. Bueno, con nuestros hijos pasa algo parecido. El lugar que ocupamos, a veces hasta sobrevaluado, sobredimensionado, es de tal importancia que tenemos que tener conciencia de eso. Nuestros hijos necesitan recibir nuestro amor, necesitan recibir nuestro afecto. Yo pregunto, y lo hago también en el devocional, si alguna vez le dijiste a tu hijo, te amo, o a tu hija te amo, sobre todo si sos papá con un hijo varón, parece que eso no es cuestión de hombres, pero todo lo contrario, no sabes lo que puede significar en la vida de tu hijo. Aquí en el devocional cuento una historia muy interesante de un papá, hombre de Dios, que tenía muchas dificultades de relacionarse con su hijo adolescente, y que, como digo acá en el libro, le dije, anda a tomar un café con él, mostrale que es importante sin ningún motivo en particular. Podés leer porque hay algunos pasajes risueños de esa experiencia, pero lo importante es que una cosa tan simple como fijar una cita con un hijo adolescente y apartar un tiempo para él, como lo hacemos con tantos amigos o con tantos consiervos, el hecho de que un hijo viera que su papá apartó un lugar, un día, un horario, sin un motivo específico para compartir un tiempo con él, eso le hizo dar a ese hijo una noción del valor que tenía para el papá, tan trascendente, una cosa tan pequeña, que le llegó a decir al hijo, papá, nunca viví un mejor momento que este en mi vida, y cuando sea padre lo voy a repetir con mis hijos. A veces creemos que tenemos que hacer grandes muestras, grandes cosas de impacto para nuestros hijos, grandes regalos, grandes cuestiones. Es mucho más sencillo, pero al mismo tiempo mucho más contundente poder manifestar de palabra y de hecho que la prioridad para mi vida es ser padre, y la prioridad para mi vida es que él sea hijo. Y lo demás viene a continuación, pero esa relación de padre-hijo es la que va a garantizar el futuro de bendición para mi casa y la casa de él. De la misma manera, mi relación con Dios como hijo, y de él como padre mío, es la que marcó mi vida y mi ministerio. Bueno, mi relación con Dios de padre-hijo es la que yo he reflejado, o he tratado de reflejar con mis hijos, y la que ellos ahora intentan con mis nietos. Así que yo quiero alentarte esta mañana, quiero desafiarte esta mañana, a que puedas renovar la relación con tus hijos. A veces Hidro dice, bueno, pero ya es tarde, lo tendría que haber hecho antes. Nunca es tarde con Dios. Nunca es tarde cuando Jesús interviene. Si me preguntas cómo hago, y bueno, de una manera rápida y concreta te diría, podés empezar con la palabra perdón. La palabra perdón es una palabra que está sellada en la cruz, cuando Cristo ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros. Y si a través de esa palabra Dios restauró la vida de toda una humanidad, ¿por qué no lo puedo hacer en la relación de tu hijo contigo, de tu hija contigo? Por eso te recomiendo hacer un alto ahora en lo que estés haciendo, clamar a Dios, pedir una nueva oportunidad para ti, y que puedas ir a ver a tu hijo, a tu hija, pedirle perdón, estrecharte en un abrazo, decirle te amo, aunque se sorprenda porque nunca lo hiciste, no importa, no te concentres en el resultado, concéntrate en agradar al Padre siendo Padre, porque si lo haces, Dios te va a recompensar. Yo quiero bendecir cada familia en este día, quiero bendecir cada papá, cada mamá, cada hijo, y declaro en el nombre de Jesús que este día es un día de oportunidades nuevas para la relación entre los padres y los hijos. Oro para que si sea en el nombre de Jesús, declaro bendición para tu casa, para tu familia, para que el diablo no pueda seguir ganando territorio en esa relación, lo hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y declaro que el Dios de oportunidades da oportunidad en este día para recomponer relaciones rotas entre padres e hijos, de mejorar las que están débiles, y que puedas recobrar la identidad que Dios te ha dado. Sos hijo de Dios y por eso podés ser padre de tus hijos. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.